Hola, ¿Cómo estamos? Me da muchísimo gusto saludarles, amigos de Facebook, estamos hoy con un gran, gran, gran invitado que bueno, ya saben ustedes a qué hora lo vamos a presentar, ya que entremos al aire en nuestra señal digital de radio, recuerden que llegamos a todo el planeta, somos la radio de lo positivo, y estamos aquí en tu emisoria, en tu emisora, perdón, Fritzman Estudo Top Radio, aquí en tu programa, mente, cuerpo, y alma, soy tu amigo David Fritzman, y hoy por hoy, bueno, pues tenemos un tema muy muy interesante, un tema que bueno, pues de alguna manera ha dejado mucha mucha controversia en muchas ocasiones en el pasado aún más, pero hoy bueno, hoy vamos a a conocer a una a una persona muy muy interesante que además nos va a platicar sobre el tema que tenemos hoy que compartir para ti que nos estás siguiendo, en Facebook, recuerda, si te gusta este este programa, pues dale like, pero sobre todo, muchas gracias, mi queridísimo Wicho, aquí está mi queridísimo Wicho, apoyándonos como siempre, este, recuerda que, bueno, si te gusta, pues dale like, dale like, pero sobre todo, comparte, comparte para que podamos llegar y permear a más personas de cosas buenas, de cosas lindas, de cosas bellas, cosas positivas, aquí nos encontramos, ya escuchando el tema de entrada, que ya lo conoces, llenar de amor, este himno, que es un himno a la vida, porque hoy lo que podemos tocar, lo podemos convertir en amor, y por eso tenemos más poder que el rey Midas, recuérdalo, porque el rey Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro, pero hay algo más valioso que el oro, y eso lógicamente es el amor, el amor no tiene precio, el amor verdadero, por supuesto, así es que bueno, pues seguimos aquí, ya te estás conectando, ya estamos viendo que ya están algunas personas aquí en nuestro Facebook, en nuestra página de Facebook, en este en vivo, en Facebook Live, por supuesto, y bueno, tenemos aquí a este gran invitado que hoy nos acompaña y nos va a compartir cosas maravillosas sobre la temática que ya conoces, porque lógicamente, pues, hicimos la promoción de vida como siempre, y estamos aquí, gracias por tus likes, ya estamos viendo que estamos recibiendo los likes, ya se están empezando a juntar los amiguitos de Facebook, y recuerda, recuerda que también nos puedes escuchar auditivamente en nuestra señal digital de radio, recuerda que somos radio, y que si tú quieres de alguna manera escuchar los temas que vamos a compartir junto con los mensajes de nuestros patrocinadores, pues, lo que tienes que hacer es oír el radio, por supuesto, pero de cualquier manera te recordamos que dejamos los links también de los temas y canciones o reflexiones que compartimos en nuestros espacios de comerciales, vamos a decirlo de esta manera, de nuestros patrocinadores, así es que bueno, pues, estoy aquí con este gran invitado, le voy a dar el puñito, y todavía no lo presento hasta que ya saben en qué momento lo vamos a presentar, en el momento oficial de nuestra señal de radio, por supuesto que sí, seguimos escuchando la canción, de entrada. Yaquivasco, buen día Dave, aquí ya lista para escuchar al Valentino, saludos a los dos, claro que sí, ya dije su nombre, pero bueno, no saben todavía qué rollo, bueno, ya lo saben, pero oficialmente lo vamos a presentar dentro de unos momentos, a esta persona enigmática que ustedes ven, tiene una mirada muy, muy enigmática, tiene una energía, pero padrísima, si ustedes no la sienten, bueno, yo creo que sí, porque también se transmite, se transmite a la pantalla, pero aquí se siente una energía padrísima, así es que bueno, estamos hoy, por hoy, bien contentos, ya vamos a entrar, ya vamos a entrar, esperamos señal del productor. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar contigo en este tu programa Mente, Cuerpo y Alma, una vez más, un sábado hermoso, un sábado que tenemos hoy la oportunidad de de abrir los ojos, de respirar, de ver, de vivir, y de compartir contigo cosas maravillosas. Hoy es sábado diecinueve de junio, y son las diez de la mañana con cuatro minutos, y bueno, pues lógicamente quiero darte la bienvenida a ti que nos estás escuchando en nuestra señal digital de radio aquí en Fridman Estudio Top Radio, la señal de lo positivo, la emisora de lo positivo, y acuérdate, magnetízate, y atrae a tu vida todo lo bueno, hay que pensar en cosas buenas, agradecerle a la vida para que de esta manera atraigas cosas maravillosas, te recuerdo, te recuerdo que si tú quieres, pues lógicamente, interactuar con nosotros en radio, puedes hacerlo a nuestro WhatsApp y teléfono en cabina, si estás en el territorio nacional, es el triple siete dos diecinueve seis uno seis dos, te lo repito, triple siete dos diecinueve seis uno seis dos, y si estás fuera de nuestro territorio nacional, es decir, de México, estás en otro país, puedes hacerlo al más quinientos veintiuno, triple siete dos diecinueve seis uno seis dos, nada más le aumentas el más quinientos veintiuno, y vuelves a marcar el triple siete dos diecinueve seis uno seis dos, y por supuesto que estamos aquí en contacto con la tecnología aquí en Fridman Estudio Top Radio, tu programa Mente, Cuerpo, y Alma. Hoy, hoy tenemos un tema maravilloso, también, bueno, antes de de lo que es el tema, bueno, pues, sí te lo voy a comentar ahorita porque me salté un renglóncito aquí en mi guía y dice, hay vida después de la muerte, hay vida después de la muerte, y estamos afirmándolo, y ahorita vamos a platicar sobre eso, pero quiero agradecerle a nuestros patrocinadores que por supuesto hacen posible que tú y yo estemos hoy en contacto aquí en este programa Mente, Cuerpo, y Alma, Sanando Contigo, y lógicamente estemos en contacto por medio de la señal de Fridman Estudio Top Radio, la señal digital que llega a toda, a todo el planeta. Agradezco mucho a alumnos y cristales Bonanza, en Ciudad de México, publicidad y segregafía PB, reestructuración capilar, capelizani, tanto en Cuernavaca, Morelos, como en Pachuca, Hidalgo, a Vasco Inmobiliaria, también muchas gracias, también en Pachuca, Hidalgo, y Cuernavaca, Morelos, en la ciudad de Guatemala, recuerda que obviamente somos la señal que llega a todo el planeta, y también en Guatemala tenemos a nuestro patrocinador, servicios y belleza, MF Estudio, J.E. diseño mobiliario para peques y no tan peques en Ciudad de México, y Borelos, y lógicamente a nuestra academia de canto contemporáneo, interpretación y desarrollo humano, Fridman Estudio. Así es que bueno, pues estamos hoy muy contentos, les avisamos a nuestros queridísimos seguidores de Facebook, que bueno, puedan poder, como siempre, estar interactuando, como ya veo que lo están haciendo muy bien, ahorita vamos con sus comentarios y sus saludos, y bueno, pues hoy, hoy este tema muy agradable que lleva por título, hay vida después de la muerte, y bueno, pues precisamente para dar entrada a este tema, esta temática, nos vamos a ir con unos mensajes, y vamos a escuchar un tema maravilloso del tercer cielo, así se llama este grupo que tiene por título este tema que se llama Yo te extrañaré, pero antes te digo la frase, antes del corte, creo en una vida después de la muerte, simplemente porque la energía no puede morir, ella circula y no se muere nunca, esto lo dijo nada más y nada menos que Albert Einstein, te dejo con tercer cielo, yo te extrañaré, continuamos aquí en tu programa Mente, Cuerpo y Alma, regreso. Pues muchísimas gracias a nuestros queridísimos eh seguidores de Facebook, estamos ya aquí Vasco, ya la leí muy bien, gracias por acompañarnos en Amaría, gracias, estamos ya oyéndoles David, saludos a tu invitado Valentino, muchas gracias, por supuesto, me encanta escuchar tu tema, llenar de amor, para muchas gracias, por supuesto, esto es un tema de un de de un servidor y lo hicimos precisamente con mucho amor. Irma Velázquez, un fuerte abrazo con toda la energía positiva que existe en el planeta Irmita, buen día para ti también, y bueno, pues ya tenemos aquí también nuestra nuestra eh nuestro link del tema que estamos compartiendo en la señal de audio digital aquí en tu programa Mente, Cuerpo y Alma, seguimos eh en vivo aquí y con los compañeros de Facebook, voy a a regresar en unos momentos a hacer la presentación oficial de nuestro queridísimo invitado el día de hoy que bueno, pues lo van a conocer porque tiene cosas maravillosas que contarnos sobre el tema que les acabo de decir que vamos a tocar el día de hoy, acuérdate que si nos estás viendo, pues, comparte, comparto para que pues llegue a más gente, toda esta buena noticia, todas estas buenas vibras que vamos a a compartir el día de hoy y dale like por supuesto si te gusta para que podamos seguir eh creciendo creciendo contigo como la familia radiofónica que somos y que de esta forma podamos hacer que las personas se pongan en otro canal eh vibracional, que estén vibrando alto para que su sistema inmunológico eh esté como tiene que estar y no esté tan vulnerable a las enfermedades a los alérgenos bueno inclusive a las emociones negativas que puedan existir así es que pues muchísimas gracias por acompañarnos por seguirnos y estamos escuchando este tema muy hermoso que lleva por título yo te extrañaré seguramente ya lo conoces y bueno pues va muy ad hoc con el tema de hoy estamos aquí en tu programa mente cuerpo y alma en la emisora de lo positivo firman estudio top radio puñito de energía hay que poner en silencio por cierto les recordamos que hoy tenemos terminando este programa el programa de con nuestra queridísima psicóloga Leslie Ruiz que hoy va a estar en cabina eh conciencia emocional no te lo pierdas a las doce del día hoy va a estar muy interesante tiene un tema maravilloso que es la resiliencia así es que si no sabes qué es la resiliencia o ya sabes no te preocupes vas a aprender más cosas que vas a poder compartir y que vas a poder aplicar en tu vida a las doce del día conciencia emocional con nuestra queridísima psicóloga Leslie Ruiz no te lo pierdas ya ya lo sabes que si quieres hacerles preguntas a nuestro invitado el día de hoy sobre lo que vayamos hablando con toda confianza lo puedes hacer ya bien sea eh con nuestro teléfono whatsapp en cabina inclusive puedes hacer una llamada en vivo si quieres ya tienes el los datos ahí ahí en la pantalla ahí está saliendo el número telefónico para que tú llames y te recuerdo que bueno pues puedes también interactuar en nuestra señal lógicamente la que estás viendo aquí en tu facebook live puedes interactuar puedes preguntar y puedes saludarnos y seguirnos pero sobre todo sabes que comparte comparte para permear a más personas con esta temática y también pues lógicamente si te está gustando dale like ya vamos a regresar casi casi con la presentación oficial de nuestro queridísimo invitado enigmático invitado vamos entrando en tres dos al aire muchísimas gracias por estar con nosotros aquí estamos otra vez de regreso sábado diecinueve de junio diez de la mañana con trece minutos y hoy tenemos un tema maravilloso que se llama hay vida después de la muerte y para esto bueno pues tenemos a un a un gran personaje un gran invitado invitada sasa saso que invitado invité a sasa saso hoy tenemos aquí en nuestra cabina una energía pues como siempre muy bonita pero ahorita esa energía se siente pero súper súper drooper como dirían por ahí los chavos ahora entonces hoy antes de que te presenta nuestro invitado te recuerdo que puedes participar en cabina en el whatsapp triple siete dos diecinueve seis uno seis dos y si estás fuera de nuestro territorio nacional puedes hacerlo al más quinientos veintiuno triple siete dos diecinueve seis uno seis dos y tenemos a ahora sí a nuestro queridísimo invitado él es valentino y él es vidente tarotista guía y sanador espiritual él viene a hablarnos precisamente sobre este tema hay vida después de la muerte valentino bienvenido muchísimas gracias por estar aquí hermanito adelante este espacio es tuyo el micrófono es tuyo nuestros queridísimos seguidores son tuyos también y bueno estamos abiertos para lo que tú nos quieres compartir hoy bienvenido muchas gracias buenos días este a todos los oyentes y aquí este principalmente buenos días pues así es como lo comentas este soy vidente y tarotista y pues a veces hay cosas en las que vemos y no queremos creer pero pues de eso vamos a hablar de eso vamos a hablar hoy perfecto y eso eso se llama fe cuando nosotros creemos en lo que no podemos ver cuando los ojos no pueden ver algo pues estamos hablando de bueno cuando no pueden ver los ojos algo y creemos en ese eso que no vemos a eso se le llama fe la certeza de lo que no se ve y es correcto y hay un dicho que dice que pobre de aquel que no tenga fe y es muy feo y muy triste no tener fe no creer en nada porque la fe te motiva a seguir a continuar hay que tener fe en uno mismo fe en dios y fe así de simple como dice la canción con fe lo imposible soñar así es o sea ver que ya estás logrando algo aunque parezca imposible no claro claro y todo todo se puede todo en esta vida es posible claro que sí todo sí hasta donde están los límites hasta donde nuestra mente nos lo permite así es claro que sí a ver este mi queridísimo valentino cuéntanos cómo te diste cuenta que tenías este don porque finalmente es un don son regalos del universo sí y a ver pláticanos un poco nos estabas bueno me estabas platicando antes de entrar al programa cómo fue tu nacimiento y qué sucedió entonces vamos a ver qué pasa bueno desde desde ese punto mi mamá me comenta y me cuenta que cuando yo nací este pues murió por un minuto entonces desde ese minuto ella logró ver este una luz no un túnel una luz y una persona desconocida que le dijo que volviera que no era su tiempo entonces yo creo que desde ahí traigo esa marca esa marca de poder ver este más allá fíjate y bueno ahorita nos vas a ir platicando tus experiencias de vida y qué interesante el hecho de que desde este momento se haya marcado y el universo haya hecho que de alguna manera las circunstancias se nos hagan o nos hicieran coincidir hasta hoy con este tema no sí claro y bueno yo no les yo no les digo coincidencias sino diocidencias así es entonces pues la verdad bienvenido qué padre que estás con nosotros muchas gracias nuevamente me acaba de hacer este antes de empezar el programa aquí nuestro amigo Valentino un obsequio bueno unos obsequios para decirme los los puedo enseñar sí claro adelante sí bueno sí sí les echan mala energía no no pasa nada me regaló un cuarzo para que es este cuarzo mi queridísimo este cuarzo es este obsidiana negra con obsidiana roja este es para rechazar la mala energía la negatividad propia este de las personas es un un campo una barrera energética para que no llegue a tu persona las piedras son muy buenas las piedras naturales ok esto lo voy a conservar lo debo traer conmigo siempre de preferencia ok y me regalaste también esto está padrísimo que tiene la imagen de la virgen de fátima me comentaba ese es un la mano de fátima así la mano de fátima este es un amuleto para la buena suerte buena suerte porque estamos y estamos precisamente dándonos cuenta que funciona porque el tenerte aquí es muy buena suerte y además hay muy buena energía muchísimas gracias le digo y lo comento que lo guardo aquí cerca de mi corazón y lo vamos a traer precisamente porque más vale como dicen así es pues muchísimas gracias a ver este valentino todo bueno ya no se viste una entradita pero tú crees que exista la vida después de la muerte no lo creo lo afirmo porque porque nosotros somos energía de hecho hasta la misma ciencia lo reconoce que somos energía así es la energía nunca muere la energía energía evoluciona cambia se transforma y la energía es rápida de un lado se desplaza al otro de ahí mismo los espíritus a veces podemos sentir un escalofrío después de pues la muerte de algún familiar o en un lugar es un espíritu este que nos pasa ese lugar fíjate que ahorita esto que comentas por supuesto que es muy creíble yo yo sí creo que como como entes energéticos no podemos dejar de de bueno más bien no podemos desaparecer al momento de que nuestro cascarón nuestro cuerpo nuestra envoltura ya no tenga movimiento en nuestro templo bueno es exactamente es correcto así es esa es la palabra de nuestro templo este ya 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 no se mueva no podemos desaparecer o sea es es como por ejemplo si si viene una hormiguita y tú la aplastas qué pasó con la energía que hacía mover el hormiguita se queda su cuerpecito ahí embarrado en tu dedo por ejemplo este y qué sucede con con eso que la hacía mover desapareció no porque cualquier ser vivo tiene una energía tiene un ser este entre átomos y cuestiones todo se transforma desde un ser insignificante que nosotros lo vemos así pero no es insignificante porque tiene una participación en el universo en la tierra en en todo todo se transforma y vuelve tiene que moverse de un lado al otro y desde ahí entra lo que es el respeto a la vida exacto aunque sea un 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 insecto no y tiene una participación en 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 este pues en el ecosistema así si no los hubiera pues algo pasa y pasaría un problema y además afecta directamente también escuché en algún momento que cuando tú matas a alguien a un ser vivo llámese flor planta e insecto este estás atentando contra tu misma energía porque estamos todos relacionados energéticamente sí sí puede un insecto pues es algo más pequeño verdad si viene una araña y te va a aplicar si la puedes matar claro verdad porque son venenosas pero este si no te está haciendo daño para qué le haces daño tú porque daña si no te daña o sea no no debe de ser y tiene todo su parte si te podría repercutir si algo no te está afectando así es porque bueno se dice la regla de oro que hay que tratar a los demás como te gustaría que te trataran no sí y es y es el tratar hay una acción no es decir no hagas a los demás porque no hacer es no hacer nada sino trata a los demás como te gustaría que te trataran hay una acción si te hacen un daño pues te tienes que defender si no para qué molestas así aunque sea un insecto si no te hace nada sácalo de tu casilla claro a ver valentino platícanos qué experiencias has tenido tú en esta temática sobre la vida después de la muerte además de la de obviamente que viví que viviste o que sabes porque tu mami te platicó el hecho de tu nacimiento como fue y todas las circunstancias que vivieron tú además ya con los con el servicio que estás prestando porque finalmente es un servicio que si quedas este qué experiencias han tenido en esta rama en esta área pues si algunas directamente no he tenido algún familiar este muy cercano que haya fallecido pero a veces en circunstancias o situaciones y he participado en ir a por ejemplo algún velorio hace no mucho y este pues conocí a la persona le llevo unas veladoras dije que mejor que luz y pues yo las coloco de alguna manera y las pongo y las tiran y las vuelvo para y las volván a tirar y dije ay aquí estás no las quieres paradas perfecto este desde ahí y estaba la hermana de la persona afinada y pues quiere también en este tipo de cosas desde ahí ese tipo de señales ok oye y esto cuando viste eso no te dio como así como miedito no se siente una es extraño pero pues de alguna manera te acostumbras cuando ya estás muy relacionado con estas cosas pues te acostumbras y ya ya no es este ya no te da miedo a veces hay cosas un poco más fuertes pero pues eso no ya ya es algo muy común sí que que va pasando conforme lo lo vas viviendo también las entidades este a veces está estoy yo normal y llega a pasar algo pues por el vidrio por la puerta y se ve wow ahorita vamos a platicar de eso vamos a irnos algunos cortos ahorita con nuestros patrocinadores y bueno regresamos te voy a bueno a compartir este tema maravilloso del señor cristian daniel que se llama ahora que te vas y la frase es la muerte no es un tormento sino el fin de todos ellos anónimo regresamos en tu programa mente cuerpo y alma gracias wow aquí seguimos con nuestros amigos de facebook muchas gracias checo vasquez muchas gracias hola que tal me da mucho gusto saludarte que nos esté siguiendo pilar rocha nuestra queridísima fan número uno aquí en firma nuestro top radio gracias pili como siempre al pie del cañón y seguimos con nuestro gran invitado el día de hoy aquí platicando de la muerte perdón la vida después de la muerte la muerte no existe y bueno pues obviamente trascendemos aquí nos está comentando nuestro queridísimo invitado valentino que como energía trascendemos verdad valentino así es evolucionamos evolucionamos ese es este el punto no 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 morimos no morimos y es un proceso que definiríamos por ejemplo como morir cuál sería la definición de muerte vamos a buscarlo aquí te parece a ver qué nos dice el papá google sobre la definición de muerte a ver qué es la definición de muerte o si alguien lo sabe hay que nos escriba para que nos escriba a ver qué significa la muerte bueno yo encontré dice la muerte a veces referida por los eufemismos de seso de función fallecimiento finamiento óbito expiración parecimiento fenecimiento bueno ahí tiene muchos definiciones bueno pues a ver vamos a buscar si hay alguna el significado de la muerte dice se conoce a la muerte como cesación de la vida ok la muerte se origina como consecuencia de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático etimológicamente la palabra muerte es de origen latín morse o mortis ok bueno pues ya sabemos qué significa muerte pero nosotros no venimos a hablar de la muerte sino de la vida verdad mi querésimo de la vida de la vida y por eso estamos hablando de que hay vida después de la muerte y ya no estamos compartiendo nuestro link para nuestros seguidores de facebook estamos compartiendo nuestro link de el tema que estamos pues sonando ahorita en nuestra señal auditiva en radio gracias por seguirnos acuérdate si te está gustando y y bueno lógicamente si quieres que más personas conozcan sobre este tema y se pongan en otro canal sensorial en en positivo vamos a decirlo así comparte comparte pero sobre todo también dale like o al revés más bien dale like y sobre todo comparte es más interesante y más importante que compartas para que podamos pues hacer que las personas estén en un canal súper súper dropper Omar Valiviso Luna un saludo a toda la familia gracias mi queridísimo Omar un abrazo fuerte para ti te queremos mucho y ya sabes que estamos aquí al fin del cañón este es tu espacio nos estamos viendo pronto primeramente Dios y bueno seguimos aquí en tu programa mente cuerpo y alma esperando a que nuestro productor nos dé la entrada de regreso a la señal de audio de radio ahora si no me están dando este ningún ningún punto importante que decir porque ya solito me estoy acordando de todos verdad mi queridísimo productor el productor anda bien metido eso quiere decir que está tranquilo no es el productor está tranquilo porque yo ya estoy diciendo todo sin que él me diga nada y sin que me recuerde nada así es que padrísimo yo lo sé está hermosa verá está padrísimo ahora si le gustó la canción al productor eso ya me gustó el productor estaba escuchando la rola por supuesto que muy bella muy bella la canción ahora que te va se llama de cristian daniel y aquí estamos precisamente compartiendo el link en el chat de esta transmisión de facebook live y bueno en tanto regresamos a nuestra señal de radio ya lo saben cuando se prendan ese foquito que hice al aire estamos al aire en radio así es que bueno pues seguimos aquí en mente cuerpo y alma vamos a esperar la señal vamos entrando en tres dos al aire hola ya estamos otra vez de regreso aquí en tu programa mente cuerpo y alma sábado diecinueve de junio diez veintisiete de la mañana continuamos con nuestro queridísimo invitado el día de hoy eh valentino valentino que nos está hablando sobre eh la vida después de la muerte a ver valentino en donde nos quedamos te acuerdas o o retomamos pues en qué qué pasaba después qué pasaba después a ver platica qué pasa este yo le le comentaba no que es un proceso el espíritu no muere hay una evolución se transforma y este el morir es evolucionar tú me decías ahorita de la definición para mí morir es evolucionar una cosa es la muerte y otra cosa es morir eso me encantó fíjate en una palabra tú definiste lo que es la muerte y yo me echa aquí un rollo de pues lo que dice la ciencia eso ya etimológicamente y todo esto es diferente que es muy diferente porque tú vas más a lo energético a la esencia y me parece perfecto lo volvemos a repetir qué es la muerte entonces para ti pues la muerte es una cosa muy diferente y morir es evolucionar evolucionar la muerte para mí podría ser la muerte de un ciclo porque un ciclo si se cierra no y ya ahí acaba una relación si muere ya te separaste la persona ya murió y acabó así pero uno como persona como individuo no uno se transforma vuelve y a veces nos podemos seguir manifestando existe una dimensión correcto si la hay pero a veces si un familiar te quiere mucho o este desea acercarse puede cruzar esa línea e ir y venir estar contigo apoyarte en los momentos este difíciles sentir su calor a veces hasta su olor nunca te ha pasado a veces llegas a tener una este una defunción de una persona no si tenemos que morir y siente su presencia su calor su aroma particularmente el aroma si fíjate que que en efecto he conocido personas que han perdido un ser querido y como comentas inclusive hasta han sentido han soñado con ellos y han sentido cómo se sientan en la cama si no que hay que hay una presencia esto bueno pues es maravilloso entonces no hablamos entonces de morir sino cuando evoluciona una persona como lo acabas de comentar este tiene las opciones para poder regresar cómo cómo funcionaría esto le dan permiso se dan el permiso cómo está esa una hay un dios todopoderoso y él él es el que rige todo esto pero hay personas que nosotros pues reencarnamos eso es muy entonces este ya conocimos todo ya evolucionamos como persona como ser humano y evolucionamos como espíritu morimos entonces si tú ya aprendiste y seguiste todo lo que tienes que hacer y ya fuiste buena persona tienes tu derecho a todo porque solamente esto lo puede hacer una persona que haya sido buena no cualquier persona puede ir y venir ahí hay un punto muy interesante eso no me la sabía o sea eso de que vengan los fantasmas malos eso no existe sí sí puede ser pero normalmente ya no son fantasmas son otro tipo de cosillas son entidades yo les llamaría entidades del bajo astral porque hay un astral bajo y hay un astral alto ok y si luz y oscuridad bueno lógicamente si existe el bien existe el mal si hay personas de bien que pueden regresar a manifestarse de alguna manera pues lógicamente también el mal puede hacerlo habría el opuesto contrario para poderlo hacer poderse hacer tú en algún momento que te han llegado a ver para para tratar algo o algo así de algo alguien que viene de bueno un ente como dice debajo astral debajo astral un ente debajo astral te han buscado para trabajar es más este común de lo que crees es este muy típico a veces llegas a habitar una casa y la casa está enferma porque las casas se enferman entonces hay entidades o problemas hubo lágrimas dificultad este pobreza la casa se puede enfermar de todo eso y que le enferman las entidades entonces hay que liberar y que romper eso y cortar porque si llega a perjudicar porque son energía también y somos energía entonces si tú tienes una energía limpia y llega una energía sucia te va a contaminar o sea lo no gana la limpieza sobre la sociedad hay que limpiar la sociedad es como la fruta no una fruta podrida la podrida las demás wow esto es interesante por eso por eso es que tenemos que vibrar siempre alto tener vibración alta tener ser positivo también ser positivos porque si no estamos muy vulnerables a que pues cualquier noticia negativa cualquier entidad de bajo astral también pues pueda de alguna manera pues hacer de las suyas más con más facilidad no vamos las lágrimas atraen lágrimas este los problemas problemas por eso está también la facilidad y por eso es importante agradecer porque mientras más agradezcas a la vida estás en esa sintonía y la vida el universo te regresa más de lo que piensas la ley de atracción la ley de atracción así de simple pues aquí estamos en ese canal en nuestro emisora y queremos que precisamente la mayoría de las personas pues estén en ese en ese sintonía en esa sintonía precisamente y así lo como lo acabas de decir sintonízate magnetízate y que las cosas buenas vengan a ti simple y sencillamente poniéndonos en ese canal en esa sintonía como nos lo dice nuestro invitado bueno y también te han pedido personas de alguna manera que pues que hayan perdido a un ser que o mejor dicho que un ser querido haya evolucionado te han buscado para poder tener alguna relación saber de ellos algún contacto a ver pues a veces es posible a veces no porque la persona a veces trasciende tanto que ya no puede volver a veces está descansando y ya no se va a poder hacer un contacto a veces si se puede pero normalmente las personas este quieren y desean saber si la persona tuvo algún pendiente este si se fue molesto si se fue tranquilo si algo le preocupaba si está bien ese es uno de los puntos principales y si preocupa porque porque pues es un ser querido es un familiar y como pues no sabemos que hay después de ahí la duda el miedo la preocupación ahorita que estás comentando esto me recuerdo la película está de ghost la sombra del amor es como como se va el novio no se va drásticamente sorpresivamente sorpresivamente y entra precisamente en en la medio en ese en ese en ese pleito de de querer expresar que se fue con esas ganas de despedirse amando a la persona es que a veces nosotros podemos este sufrir la pérdida de la persona o a veces no tanto porque lo asimilamos si fue una muerte de manera violenta pues a veces el espíritu se está intranquilo de la persona su alma como este programa tiene el nombre muy correcto eh cuerpo mente y alma ajá nosotros somos eso tres templos entonces hay que atender a los tres y somos tres así es es la triada ¿no? Exactamente como humano como divinidad padre hijo espíritu santo y por eso de en todos lados ¿no? Es la triada que es que es lo que conforta energéticamente el todo universal ¿no? Guau pues ya lo escucharon aquí alguna pregunta que quieran hacerle aquí a nuestro queridísimo eh Valentino por supuesto que lo van lo pueden hacer vía WhatsApp o también aquí a nuestros eh seguidores de Facebook Live por supuesto y bueno pues vamos a aquí me están indicando otro corte comercial que tenemos para que nuestros patrocinadores suenen y nos vamos con este tema maravilloso de Roberto Viván que lleva por título no lo puedo superar así es que bueno antes de irte a este tema de Roberto Viván con no lo puedo superar te digo la frase que dice nada tiene sentido en la vida si todo termina con la muerte esto lo dijo Mario Rodríguez y lo así es que bueno pues regresamos aquí en tu programa mente cuerpo y alma muchísimas gracias seguimos aquí contigo en Facebook Live gracias Laura Samudio la compadrita saludos y bendición no es un gran tema muchas gracias David Bermúdez Tocayo dice muy buen tema saludos Tocayito y también a Valentino y a todo el staff de Fuenos Estudio Top Radio por supuesto esto nos lo está enviando nuestro queridísimo David Bermúdez Alondra de Altamaria saludos a todos los que hacen posible esta emisora tan especial y a Valentino gracias por compartir este tema tan interesante gracias bendiciones pues muchas gracias a ustedes por seguirnos recuerda si te está gustando dale like y comparte eso es lo más interesante lo más padre para que tú llenes de cosas positivas a más personas y hagamos hagamos una cadenita una cadenita de lo positivo compartiendo cosas pues cosas eh que valen la pena que nos pongan en otro canal que nos pongan en otra sintonía como lo dice nuestro invitado seguimos aquí con Valentino gracias Valentino de nada algo que les quieras comentar a nuestros queridísimos seguidores de Facebook otra historia otro algo sí claro pues como te comentaba somos energía y todo este evoluciona y trasciende eh las personas no se van radicalmente todos tienen la idea de que mueres si mueres porque pues es un proceso pero no no queda ahí evolucionamos y este que se van inmediatamente no nosotros tenemos eh la posibilidad de despedirnos de nuestros seres queridos porque hay un proceso eh no mueres y y ya eh entre que trasciendes y no trasciendes eh son cincuenta días cincuenta días está aquí este en la energía espíritu alma como le quieran llamar eso estaría muy importante que lo sepan nuestros radioescuchas ahorita retomamos ese 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 tema pero muy bien que son cincuenta días cincuenta días que es donde dicen que estamos en la antesala o eh estamos aquí eh porque es es la otra dimensión eh cuando una persona parte pues a veces es sorpresivo perdón que te interrumpa ya ves que luego dicen que el purgatorio no sé qué eh sí sí existiría un lugar porque como te lo comentaba anteriormente hay personas buenas y hay malas entonces hay hay un hay un algo justo después de porque es justo si tú fuiste bueno pues vas a estar tranquilo si no lo fuiste no vas a estar quizá en un laguardiente quizá ahí yo nunca he ido verdad pero este no vas a estar del todo tranquilo eso sí te lo aseguro yo he visto y sé que es un lugar oscuro y húmedo es un lugar oscuro y húmedo no no he visto yo fue incómodo sí 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 desesperante imagínate tú estar en un lugar así si teniendo luz cuando estamos por ejemplo en un en un lugar tropical este nos sentimos pegajosos por la humedad y todo solo imagínate sin ver nada y por la y además me imagino que es humedad fría sí 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 es es desesperante es desesperante que como te digo normalmente si las personas evolucionan pero sí hay un hay un punto de que tienes que vivir ciertas reencarnaciones hay un número eso si quieres lo decimos así ahorita vamos a regresar ya terminó el tema estamos con los mensajes de los patrocinadores y ahorita nos van a dar la indicación para seguir con nuestros queridísimos radio escuchas también y muchas gracias a ti que nos estás viendo y siguiendo aquí en nuestra señal de facebook live recuerda si te está gustando dale like y comparte es muy importante llenar a personas con otro tipo de información para que no estemos en sintonía negativa vamos a regresar bueno pues seguimos aquí en tu programa mente cuerpo y alma muchísimas gracias por seguir en esta señal de lo positivo aquí en friedman studio top radio sábado 19 de junio 10 de la mañana con 39 minutos y seguimos aquí con nuestro invitado valentino que es vidente tarotista guía y sanador espiritual gracias por seguir con nosotros valentino y estábamos ahorita en el corte en los cortos de nuestros patrocinadores y mientras sonaba el tema nos estamos platicando de que cuando nosotros evolucionamos o las personas evolucionan partimos 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 tenemos 50 días 50 días sobre esto nosotros estamos aquí este después de partir porque realmente eso sería lo correcto partimos también porque pues nos vamos es como si yo me fuera nos desconectamos este entonces estamos nosotros aquí 50 días entre que evolucionamos y nos vamos o nos quedamos o en el es un proceso esos 50 días nosotros los podemos aprovechar para hacerle saber a nuestro familiar lo que sentimos pedirle perdón este agradecerle a veces nos quedamos con muchas cosas por orgullo y no se los hacemos saber hasta la persona hasta que muere entonces eso es un tema muy fuerte yo yo no este no sé quién para juzgar pero pues a veces es más duro eso y cuando la persona parte pues ya vienen los remordimientos y queremos expresar y pues si si hay una segunda oportunidad no sería lo ideal pero si se puede porque estamos aquí 50 días no inmediatamente de partir nos vamos o sea hay un proceso ok y entonces en este proceso si podemos tener la oportunidad de manifestarnos si se manifiesten con nosotros exactamente por eso de repente podemos sentir hasta el aroma de la persona su energía su respiración un que como tú lo decías que se sienten en tu cama es muy común sí o que inclusive estés entre comillas durmiendo pero no estás durmiendo estás estás recibiendo una señal de esa persona pero es muy natural sí sí es mediante sueños si podemos ver a las personas porque cuando nosotros estamos dormidos entramos en otro plan o sea nuestro cuerpo aquí se queda pero este entramos en un plano espiritual entonces estamos desconectados del cuerpo y trascendemos este a otro plano y podemos ver a los familiares los soñamos a veces hay personas que ya murieron hace 20 30 años y la siguen soñando una persona que me va a ver con su frecuencia eso le pasa con el marido tiene como 30 años de fallecido y lo sigue soñando sigue él teniendo contacto sí siguen con el contacto pero ahí yo creo que porque fue muy duro él él este falleció y pues dejó a los hijos pequeños yo creo que por eso sigue sigue después de 30 años bueno pero sigue participando es bueno en el otro plano pues los años no cuentan no allá no pero aquí en el plano este terrenal sí pero imagínate que cuánto amor también le habrá tenido para que siga viniendo después de 30 años sí por supuesto es muy aquí es mucho tiempo allá o el pendiente saber que tiene que cuidar no y están ya bien están bien pero pues este pues sigue continúa guau qué interesante esto no sí ok y bueno cómo te diste cuenta tú que tenías esta pues estos dones a ver cuál fue tu tu primera tu primera evidencia se dice sí sí la primera vez que pudiste saber que iba a suceder algo o que viste algo valiendo la expresión pues desde pequeño como 7 8 años vi alguna vez una cosa que pues no era de este mundo y si me asustó mucho porque tú eres un niño ya no sabes así y no son cosas tan agradables se lo comentas a tus papás estás loco viste películas etcétera no pero pues yo sabía que era algo real y a veces tener la habilidad de este saber algo que iba a pasar aunque estuviera el sol deseo hoy va a llover y llovía aunque estuviera este nublado hoy va a salir el sol y salía y esto no te trajo cuando eras niño así como que tus compañeros te etiquetan el brujo está el ojo no porque no lo compartía yo solamente yo sabía lo que yo sabía ya ahorita ya como adulto pues ya no ya es el tiempo así es pero pues no no nunca tuve problemas con ello y nunca lo he tenido ok y no te daba de repente miedo así saber qué podrías imaginarte o ver algo que pues no estaba bien o algo pues alguna pérdida por ejemplo algún accidente y todo y saber que podía ser verdad sí me ha pasado muchas veces no he perdido nunca un familiar este muy querido de momento no todavía no llegará su momento claro pero este alguna vez estuve en un lugar y yo sentí la muerte y vi que alguien moría y pues sucedió alguien murió ahí en ese lugar o sea en el mismo momento que yo estaba eso me recuerda a la película está de sexto sentido no la no la he visto no la has visto nunca he tenido la oportunidad de la voy a ver te vas a vas a regresar mucho en por lo que me estás comentando así que un niño que por los siete años porque dicen que inclusive la edad en la que somos más perce perceptibles es hasta los seis siete años de alguna manera entonces este por eso creo que pusieron a un niño de esa edad el personaje de esa edad y el niño pues veía a las personas que acababan de fallecer o los finados y tenía una relación directa entonces este pero la película es muy buena ya la conocerán muchos si no la han visto véanla por cierto recomendamos películas sobre esta temática que estábamos hablando este hace unos momentos me tomé a la tarea de buscar algunos temas si tú quieres saber un poco más hay una película que se llama nuestro hogar otra que se llama más allá de la luz apúntale apúntale porque la verdad son muy recomendables los otros bueno esto creo que es un poquito más más o nada comercial más o nada también es buena sombra blanca y una que está ahorita en esto y de esas y dice que existe en netflix está el cielo si existe esta película está basada en hechos reales de hecho también y bueno hay muchas películas que nos hablan sobre esta temática y si el río suena es porque agua lleva aquí tenemos una lista mira puedes ver que extensa está inclusive está en en este en orden alfabético pues la pueden buscar ustedes en 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 línea pueden buscar este película sobre la vida después de la muerte y ahí pueden encontrar si les interesa pues una gran variedad entre las que les acabo de mencionar que lógicamente nuestro hogar más allá de la luz los otros sombra blanca y el cielo si existe pues seguimos aquí con nuestro invitado muchísimas gracias de verdad por estar compartiendo con nosotros pues estas cuestiones que sabemos que que pues son son áreas que la gente por lo común no está acostumbrada a tocar porque pues de repente las toman como tabú como miedo algo desconocido algo desconocido como cuestiones ya este religiosas también religiosas malévolas etcétera y no por supuesto que no este de hecho aquí nuestro querísimo invitado pues se dedica a hacer sanaciones como lo escucharon que es una sanación valentino pues ahora sí que depende de la persona lo que tenga o sea hay veces que una persona necesita por ejemplo una limpia o unas limpias este liberarse de la energía quemar eso este deshacerse o a veces por ejemplo la persona está enferma del espíritu por sus emociones y se puede enfermar también este físicamente claro las emociones enferman entonces este según el término sanación pues es muy amplio muy muy amplio según si por eso nuestro programa se llama como lo comentas mente cuerpo y alma sanando contigo porque en la medida que tengamos estabilizadas esos tres factores importantes en nuestro yo interno como esencia humana o esencia energética en esa medida podemos equilibrar y cuando estamos equilibradamente y emocional bueno mejor dicho emocionalmente equilibrados pues estamos en sintonía positiva y corremos menos riesgos de estar enfermos físicamente es que es una cosa por ejemplo mira para la mente van al psicólogo psiquiatra perfecto que bueno porque si si hay que ir ahora sí que hay que tomar la ayuda este profesional médica pero hay la cosa espiritual no la hacen te enfermas vas al doctor y cuando vas a atender todo tu espíritu cuando tienes tu alma cuando vas a que te hagan una limpia a que te sintonicen este tu energía que te la que te limpien que te liberen porque existe este la energía mala y se atrapa en uno o la misma aura se contamina pero por qué se contamina porque a veces el aura nada más porque nos rodeamos de personas negativas y malas a veces te envían sus mismos malos deseos y pues si los atrapas yo les llamo vampiros a las personas tóxicas que te chupan la energía pero cañón o sea es algo de verdad muy que trabajamos energéticamente y emoción y con emociones se siente cuando una persona está dando con una persona te absorbe por completo si a veces llegas a ir a algún lugar y terminas cansado con sueño dolor de cabeza este y te estás durmiendo y te sientes agotado así porque porque la persona te roba la energía pero aquí la cosa hay veces que las personas lo hacen involuntariamente y hay veces que las personas están conscientes que te pueden robar la energía y lo hacen y eso es todavía peor peor porque pues te debilitan se absorben te consumen ya es con por lo regular este tipo de personas son envidiosas no envidiosas egoístas este tratan de destruir al prójimo este no viven felices y como no viven felices están acostumbrados a vivir mal quieren destruir a las personas para que vivan igual de mal que ellos así no son este capaces de vivir con felicidad y fíjate que es muy interesante esto que comentas porque en efecto hemos ya platicado en algunos otros programas energéticamente que la ciencia ha comprobado que un nivel alto de energía hace que el ser humano pueda salir trascender a lo grande triunfar ser exitoso y los niveles bajos de energía pues nos crean todo este tipo de enfermedades y de cosas dañinas que de alguna manera no nada más nos afectan a nosotros sino a los demás bueno vamos a continuar aquí precisamente con nuestro queridísimo invitado en tu programa mente cuerpo y alma y nos vamos a ir con esta pues esta reflexión que lleva por título no me fui estoy contigo así es que bueno la frase es la muerte no llega con la vejez sino con la vejez sino con el olvido esto lo dijo nuestro queridísimo gabriel garcía márquez así es que nunca olvides a nadie porque mientras lo tengas en tu mente va a seguir viviendo así es que bueno te dejo con este esta maravillosa reflexión no me fui estoy contigo continuamos aquí en tu programa mente cuerpo y alma pues seguimos aquí amiguitos de facebook amigos de facebook este muchas gracias a ti que nos estás viendo en facebook live y por favor ayúdanos a compartir para que llegue a más personas comparte comparte esta temática necesitamos eh llenar eh de cosas positivas al mundo de cosas diferentes ya olvidémonos de la política olvidémonos de lo que nos genera pues toxicidad como lo acabamos de comentar dejémonos de buscar cosas negativas quien se murió quien no se murió quien se fue quien hizo quien no hizo dedícate a sanar tu vida dedícate a sanar tu alma tu mente tu cuerpo y busca cosas positivas películas este noticieros que te dejen cosas buenas eh que está difícil verdad que los noticieros de cosas buenas pero por supuesto que hay noticias buenas así es que solamente hay que convertirnos en detectives de lo positivo ya lo sabes siempre lo hemos eh compartido de esta manera y seguimos aquí en tu programa mente cuerpo y alma con nuestro queridísimo invitado que está platicando hoy sobre esta temática interesante que es eh la vida después de la muerte hay vida después de la muerte ¿Cómo podemos hacer este mi queridísimo Valentino para no olvidar a alguien? Pues a veces simplemente eh recordando bien a la persona este llevándole a nuestro corazón y eso eso hace tener a la persona eh querer tener un aprecio y también este pues demostrándolo ¿No? Porque nada más a veces no no es hablar. Sí, por supuesto, tenemos que estar en este canal de de estar eh pues recordando a las personas por las cosas buenas que hicieron porque como seres humanos todos tenemos cosas buenas cosas malas pero pues tenemos que eh eh pensar que si no hubiera sido por alguna circunstancia negativa pues algo no podría ser positivo me refiero por ejemplo al recordar a Adolfo Hitler Adolfo Hitler si no hubiera dejado trascendido como él decidió trascender pues no hubiéramos eh sabido que existía gente buena en este en este contexto de 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 pues de la segunda guerra mundial cuando sucedió el holocausto todo esto que hubo mucha gente que estuvo ayudando a a personas también de que existía pues la ideología que tenía este ser ¿No? Que a fin de cuentas pues fue su decisión pero que hoy por hoy pues este trascendió de alguna manera y por eso lo estamos mencionando desafortunadamente negativamente. Sí. Pero hay otros seres importantes y otros este líderes que han decidido trascender de una manera positiva como pues podemos mencionar a la madre Teresa, a Gandhi, Mahoma, Buda, Jesucristo, ¿No? Que es el pues el que dijo antes y después de de la historia y bueno pues seguimos aquí este precisamente eh estábamos platicando y regresamos ahorita estamos regresando ya estamos aquí ya estamos aquí casi me cachan que estaba platicando todavía con los de Facebook Live pero me salvó la campana señoras y señores y seguimos aquí en tu programa mente cuerpo y alma son las diez de la mañana con cincuenta y cuatro minutos sábado diecinueve de junio yo tengo algo que contarte fíjate que mi hija cuando falleció sus abuelos tanto mi padre como el padre de de su mami como mi suegro este fallecieron en el mismo mes el mismo año el mismo mes mi padre se fue el cinco y y mi suegro veinte días después aproximadamente fue el mismo mes ella ella bueno ella nos nos decía que sus abuelos venían a platicar con ella y se sentaban en su cama inclusive lo soñaba se comunicaban con ella esto pues yo francamente sí sí era y sí soy de las personas que obviamente sé algo de de todo lo que nos estás compartiendo hoy y sí por supuesto que lo creía pero lo más interesante de todo esto es que aún ella sigue teniendo esos contactos con con los dos abuelos es que a veces las personas tenemos una conexión espiritual más allá de del parentesco que su familia etcétera es una conexión espiritual y a veces muy arraigada muy marcada puede ser con los abuelos con los papás o con los hermanos porque a veces dicen no porque prefieres este a los abuelos paternos que los maternos no es que no es que los prefieras hay una sintonía y una comunicación un este pues un enlace una conexión muy fuerte entonces a eso se debe hay una conexión si esa conexión es tan maravillosa que fíjate que lógicamente ella nos comentaba y sucedían cosas maravillosas como por ejemplo estamos hablando de o recordando alguna vivencia con los abuelos y se ponía una canción o sonaba en el radio una canción de que 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 le traía ese recuerdo directo eso esto puede suceder de tal manera que que se pueda comunicar por medio de las herramientas físicas que existen en en la vida normal vamos en terrenalmente hablando sí 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 esto sí puede ser posible hay veces e incluso a eso de de cosas que las cosas llegan a ti en el momento exacto y preciso este por ejemplo yo yendo el tema de la reencarnación a mí me regalaron un cuadro este pues de una imagen de católica y este yo estaba seguro que que ese cuadro yo ya lo había tenido y volvió a mí por una persona que yo nunca pensé que que viniera a mí y lo tengo lo tengo en este momento entonces los objetos se puede prestar se puede prestar este un aroma como te lo decía una canción un este un lo que sea o que se presenta es una persona que se llama igual que la persona en la que estás pensando la persona pues que partió son detallitos hay que ser un poco más este como te abiertos sí y estar este atentos a las cosas que hay porque a veces pues estamos tan en el mundo que vivimos que no nos damos cuenta así es igual cuando oramos no bueno por ejemplo me dimos una oración estamos pidiéndole a dios que nos conteste que nos diga que nos que nos mande una señal pero pues no estamos atentos entonces si dios y contesta y las oraciones por supuesto que son respondidas pero tenemos que poner atención porque muchas veces puede ser por una película puede ser por un programa como este hasta el mismo aire el aire suelta un un aire fuerte así es un libro no de repente una señal una palabra un golpe un número exactamente son muchas cosas y tenemos que estar atentos claro si estás pidiendo y estás preguntando estás pidiendo una respuesta pues tenemos que estar atentos porque las respuestas por supuesto que llegan nada más que como comentas estamos distraídos vivimos en un mundo que tan vertiginoso en tanto a lo que se llama vivir si se puede llamar vivir más bien es estresarse este que que pues nos distraemos preguntamos es como la persona mal educada que pregunta algo le están contestando y se distrae y empiezas o sea es lo mismo no es estar pues a la luego las personas dicen que por qué que por qué creen en dios no este antes y antes daba señales y porque ahorita ya no las da porque porque las personas de antes se concentraban en eso y lo pedían y de tal forma que sucediera ahorita por eso a veces dios no tanto se manifiesta pero no es que no se manifieste es que no estás preparado y no haces lo posible para que eso pase esto que estás diciendo me está súper encantando porque yo es así yo soy muy creyente digo no soy mucho como podrían decir soy muy creyente creo en dios creo en jesús hay una fe mi líder por supuesto este y y yo sé que él siempre responde nada más que si es cierto nosotros a veces nos responde pero como no nos no no nos responde lo que queremos escuchar nos hacemos como que no oímos y seguimos aferrados y entonces este bueno pues suceden esto sucede no nada más una vez sino toda la vida y a todos nos pasa estamos pidiendo cosas que creemos que son buenas para nosotros es como cuando tocas una puerta a veces tú vas y esto es una fe que yo profeso sobre sobre una misma fe tú tocas una puerta a veces no se te abre y te enojas porque no se abrió esta puerta porque esto porque el otro y maldices y etcétera no pero tú no estás consciente de que si no sabré es por algo porque lo mejor no se te va a abrir una puerta se te va a abrir un portón algo más grande algo mejor pero a veces las personas se aferran a algo y pues está mal por algo son las cosas por algo pensamos en chiquito también también o sea porque si tú estás toquito que la puerta no te abren se te va a abrir el portón es más grande mejor pero pues se aferra la gente así es y bueno hay muchas frases sobre eso cuando una puerta se cierra se abre otra cuando es porque te van a abrir una ventana yo lo digo un portón más grande no eso me encantó está padre porque así es definitivamente ya lo sabes amigo amiga que nos está siguiendo y que nos está escuchando tenemos que estar atentos a pues a las respuestas que nos envía el universo cosmos dios a quien tú le pidas le hagas una pregunta pues tienes que estar atento no te debes de distraer aquí no está bueno preguntando está eric sander saludos claro dice david valentino una película no esotérica sobre la vida después de la muerte es la de contacto escrita por carl shagan científico ateo por cierto muy recomendable bueno pues ya aquí también eric alexander nos está dando pues esta opción para que también vean esta película que se llama contacto que esté que tiene mucho que ver con la temática gaviarse saludos por supuesto y seguimos aquí con nuestro queridísimo invitado que nos está compartiendo cosas maravillosas que la verdad tiene tanto tanto que compartir que el tiempo que tenemos pues sabemos que se va a ver a hacer poco y yo sé yo sé que que él nos va a estar acompañando acompañando en otra en otra emisión por supuesto no sé si tú ya lo lo viste ya lo visualizaste nos vamos a ver este más con más frecuencia vamos a estar platicando de muchos temas bastantes bastantes temas y pues yo sé que sí y temas la verdad que que muchas veces nos da miedo preguntar porque la verdad es que hay un tabú hay un tabú exactamente este tenemos miedo por por cuestiones religiosas mi religión es que dice que no bueno recordemos que la religión la hizo el hombre exactamente dios no es religión no dios es un dios universal todopoderoso creador y la religión la hizo el hombre hace rato te lo comentaba que no hay religión mala hay malos religiosos ese es otro punto pero pues los lobos vestidos de ovejas así es y no no hay que este enfrajar enfrascarse en una religión yo he conocido todas no he sido de todas pero yo he conocido todas y pues no la única que me agrada quizás es el catolicismo porque existe libre albedrío eres católico sí muy bien yo soy católico cristiano y en otras no es es esto es esto es lo otro es aquello y no te dejan entonces no no porque te van a obligar o sea hacer algo o no hacerlo no hay libre albedrío te enfrascan exactamente no yo creo que la relación con dios debe ser una relación una comunión nosotros con él es una comunión que tenemos con él directamente y bueno todo lo demás el reglamento protocolos etcétera pues son son cuestiones de pos ideas no que yo poniendo la 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 pues el mismo hombre para de alguna manera quizá para una conveniencia sí siempre sí bueno todo lo que hay donde hay una regla un reglamento un un protocolo una norma pues seguramente hay una conveniencia claramente sí una manipulación quizá directamente pero no nos metamos en nuestras broncas sino porque nos van a agotar este mal no pues aquí el señor católico yo cristiano y no tenemos ningún problema por supuesto me este mi abuelo descendencia judía etcétera bueno judío él obviamente y y bueno pues dios no es religión no y es que hay que compartir nuestros puntos de vista compartir nuestras religiones no hay que pelearnos ese es el gran problema que la gente se pelea por su religión se pelea por su dios y no dios es amor entonces por qué pelearse porque enemistarnos no 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 eso no debe de ser así es yo creo que es muy interesante porque finalmente regresamos a ese dios cuando evolucionamos como tú lo comentas así es que ahí no hay religiones ahí no hay que te vas a hacer algo que te digan en tu religión ningún dogma nada no hay dogmas exactamente no quise decir la palabra como es pero es exactamente así con todas sus letras como lo está comentando mi queridísimo valentino valentino a ver platícanos por ejemplo tú pues estás muy chavo nos comentas que a partir de cuántos años empezaste a dar este servicio en lo que haces este hace como ayudar a las personas hace como siete o ocho años puede decirse que a los 16 17 años es que cuando lo traes es ya algo que no se puede evitar no no se puede evitar y se te cierran las puertas para otras cosas para que estés en esa si lo que te decía de tocar las puertas así es así estar atento bueno pues seguimos aquí en nuestro programa mente cuerpo y alma te voy a dejar con un 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 tema muy bonito que de álvaro rod que es el amor nunca termina y la frase es en otro tiempo intenté convencerme de que no hay vida después de la muerte pero me he descubierto incapaz de hacerlo esto lo dijo a douglas copland y bueno pues sí es que él se quería convencer pero ahora se descubrió o mejor dicho se descubrió incapaz de hacerlo regresamos aquí en tu programa mente cuerpo y alma con nuestro queridísimo invitado valentino continuamos muchísimas gracias de verdad me están mandando un whatsapp dice aquí escuchando tu excelente plática mi hermano saludos saludos y bendiciones desde saltillo cuahuila adriana adriancito muchas gracias no te salgas no me lo mandas a mi whatsapp métete a facebook radio métete a la señal del radio no sé si me estás escuchando nada más ahorita te vuelvo a mencionar porque lógicamente a lo mejor lo estás haciendo por vía radio y seguimos aquí con nuestros comentarios de facebook por supuesto aquí estamos y muchísimas gracias no sé si me puede aquí estamos estamos es que se me había retrasado mi por eso no había visto que había más bueno gracias 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 de verdad a todos ustedes creo que no no tengo aquí los no sé si me falta si me lo puede de alguien a actualizar para ver los comentarios nuevos mi producto sí porque ya le ya le di pero no este no no me abre como me fui al otro al otro al whatsapp que me comentaron creo que ahí estuvo el motivo ahí la regamos muchas gracias acuérdate de compartir y dale like si te está gustando la temática de hoy que es es una temática pues muy controversial posiblemente pero si nos estás viendo es que te interesa no te hagas pato entonces comparte comparte para que te toque a ti la mayor parte como dice el dicho muchas gracias amiguitos de facebook gracias este por seguirnos gracias por estar con nosotros pues que padre que el tiempo como agua se nos va date cuenta ya son las de once de la mañana con siete minutos y muy rápido y así se va aquí la cuestión cuando estamos a gusto y platicando con nuevos amigos de cosas maravillosas las cosas del tiempo se va rápido así es los momentos de gozo se pasan como agua entre las manos estamos escuchando esta canción de álvaro ron el amor nunca termina bueno todos los temas están relacionados con lógicamente el tema de hoy aquí dice una frase nunca muere quien se va solo muere quien se olvida dice la frase entonces escúchala estamos compartiendo los links de los temas y las reflexiones como ya es costumbre en este chat en este chat que tú estás viendo así es que bueno pues este también que comparta son temas maravillosos de gente linda que también lo lo comparte para que hoy puedas tú escucharlos y puedas también compartirlos por cierto muchas gracias a todas las personas que indirectamente sin saber comparten cosas en pues en youtube y comparten cosas en google y todo esto porque eso pues hace que nosotros tengamos el material suficiente para poder compartir cosas padres gracias a esas personas que están en esa sintonía que nos comparten lo que hacen lo que escriben lo que componen gracias mi queridísimo este productor seguimos aquí en tu programa mente cuerpo y alma muchísimas gracias por estar con nosotros sábado 19 de junio 11 de la mañana con 9 minutos y seguimos con este queridísimo invitada sábado hoy aquí en tu programa mente cuerpo y alma sanando contigo valentino valentino que es vidente tarotista guía y sanador espiritual bueno es muy importante también que cuando la gente escuche tarot así también como que tabú algo así como que ya no tanto pero sí pero todavía todavía platícanos qué es lo del tarot cómo está esta onda del tarot pues mira es algo tan hermoso para mí y antiguo el tarot viene desde épocas egipcias antes de jesucristo imagínate cuánta antigüedad tiene ok este antiguamente el tarot era nada más de 21 cartas los 21 arcanos y eran elaborados en láminas de oro imagínate que poder no que economía poder adquisitivo de tener esto y pues nada más eran los estés sacerdotistas o este pues los que contactaban con el oráculo no pues se sabía adivinaciones sobre algún tema en específico advertencias etcétera se riega por europa se le agregan las demás cartas se mezcla con la cultura egipcia de europa y este asia entonces sale lo que ahorita es de las 78 cartas y este se mezcla entre los bastos espadas ahí había una jerarquía entre reyes eres oros espadas copas y bastos ahí simboliza la la realeza pero pues en aquellos años de ahorita pues ya no entonces tiene ese origen y pues que para qué sirve pues para advertirnos a veces de cosas para prevenir cosas o a veces quizás saber algo algo que va a venir o algo que no se puede evitar o pues un destino si te pueden ayudar mucho por medio del tarot se puede tener una comunicación con las personas que ya no están sí sí se puede es de hecho un poquito más directo porque este como te decía sobre la evidencia se hacer entrar en un trance llamar al espíritu hacerle un llamamiento a veces no pueden bajar como tal porque a veces ya están en un punto este muy estable muy bueno hay personas que no pueden ir y venir sin embargo este con el tarot si es muy fácil es este más rápido más conexión entonces es más este más propias y por ejemplo también me comentas que eres guía y sanador espiritual esto de la sanación espiritual cómo se podría llevar a cabo me imagino bueno ya lo dijiste hace rato con con limpias pero de qué manera más puede sanar uno espiritualmente pues mira por ejemplo ahorita que me decías el tema del tarot yo cuando una persona me va a ver le recomiendo hacerle una lectura para ver qué le pasa qué tiene si viene anclando a veces nosotros tenemos energía de una relación pasada una relación rota te atrapa esa energía te daña este a veces pues en la partida de una persona a veces te hacen un daño como tal a veces nada más mala energía envidia entonces según a lo que sea que procedo yo normalmente a hacerle una limpia a la persona recetarlo en los baños que se haga nada malo se hierve agua ponle esto pone el otro y te va a ayudar te va a servir o un cuarzo o una alineación energética simplemente este porque pues somos siete puntos siete chacras entonces deben de estar alineados si uno falla pues ya como que no caminamos también esto entraría entonces en él pues en el mantenimiento espiritual del ser humano sería mínimo comentas mente cuerpo y alma y alma esto sería un mantenimiento en el alma sí sí correctamente porque lo que te decía hace rato que no van luego al van al doctor van al psicólogo pero nunca atienden el espíritu el alma entonces si se debe de mantener yo las personas idealmente les digo que acudan este a limpiarse mientras que la verdad nadie está obligado este a limpiarse tres veces cuando inicia el año y a mediados o cuando final finaliza y a mediados esto no choca con la religión porque obviamente si lees un sacerdote eso ya sabes fíjate que si no porque ahorita hay sacerdotes más abiertos vamos los los sacerdotes creen en los exorcismos sí por supuesto y que estamos hablando del exorcismo de expulsar un demonio un demonio te enferma también entonces ahorita ya no tanto hay este sacerdote es que de hecho sí sí te recomiendan este tipo de cosas es que hay de todo sí y de hecho ya hay organizaciones cristianas bueno comunidades cristianas que inclusive hacen días para para hacer exorcismos para sacarte demonios etcétera yo cuando lo vi dije pero bueno a mí me va a haber una persona que vivió en veracruz en jico me comenta que el pueblo se llama jico y que ahí hay una iglesia yo no sé no me consta me platicaron que es este de madres adoratrices estas madres adoratrices son monjas religiosas católicas este en un convento católico que se dedican a orar las 24 horas del día los 365 días del año a orar a orar y orar y es una eterna eterna oración van cambiando de turno en la madrugada y noche 24 horas del día y este ahí sanan y hay un sacerdote que cura daño limpia el sacerdote mismo de la iglesia y hay una lámpara de aceite como antiguamente muchos conocerán otros no sabrán que es una lámpara de aceite es como una vela que en lugar de ser seres aceites eterna sea porque pues en ese mismo recipiente la puedes ir haciendo y te dan ese aceite para expulsar el mal de tu cuerpo y o sea me decís de lo de la religión es la religión siempre va a ser un tema y un problema pero según porque ahí es un sacerdote es un sacerdote quien si hay muchos sacerdotes que como que se salen de la línea o del reglamento y luego bueno pues también tienen y hay muchos sacerdotes se ha sabido que que se independizan por decirlo así de su orden hacen una este porque hay muchas este son rebeldes este que los jesuitas carmelitas etcétera agustinos bueno ahorita ya ya este es eso pero sí sí este se prestan y creen ya ahora sí que cada quien su religión pero no no debería de chocar no porque volvemos a lo mismo si existe el bien por supuesto que existe lo contrario que es el mal y tenemos que contrarrestarlo así es de alguna manera me platicaba bueno le platicaba aquí nuestro invitado trae un tatuaje en la mano izquierda en la antemano cómo se llama esta parte pues la sí la parte de la parte de arriba de la mano es un es un tatuaje bastante llamativo y le decía oye que es tu tatuaje porque no se le ve forma hasta que ya me dijo que era ya le vi la forma y entonces pero me explicó el por qué no se le ve la forma a ver pláticanos un poquito de eso porque eso me llamó mucho si pues mira hay que tener una protección como las protecciones que te acabo de que te van a ayudar mucho este antiguamente pues la gente se tatuaba y todos pues ahorita que no hubo una temporada que nada más tatuajes para los delincuentes no y pues no es así este se tatuaban símbolos protecciones etcétera no porque tener el conocimiento del más allá y lo que hay aquí entonces yo debajo de este tatuaje tengo un mandala y un mandala es una una composición de un símbolo un este dibujo por así decirlo más este explícito que lleva es una oración en sí y es una forma energética entonces yo lo tengo por protección y arriba le puse otro tatuaje para que para que no lo vean para que no vean que es porque a veces las personas ven este por donde puede ser vulnerable lamentablemente yo me hice este miedo que soy una y todo una cruz con el nombre de obviamente mi líder el líder que yo que yo este para mí el líder supremo sí claro cristo por supuesto es mi mi prototipo de líder sí y y bueno pues este es el único tatuaje que tengo pero me lo llevo con mucho orgullo porque bueno tiene que ver mucho con la música porque yo soy músico etcétera y con la alabanza y todo esto entonces este pues fue un trato ahí entre una personita yo que quiero mucho le mando un saludo por supuesto que está en en países bajos a donde está le mando saber ya tiene uno igualito hicimos el pues el el trato es decirlo así nos pusimos de acuerdo y algo que nos caracterizará a los dos porque ella también le gusta todo esto pues este pues ahí está y son buenos te puedes de protección reafirma tu fe o sea no es malo eso es un símbolo una reafirmación de fe lo pensé mucho eh lo pensé mucho pero yo tengo más tengo tengo varios que si son símbolos este formas figuras que si te 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 ayudan o sea y aparte pues es bonito sí claro no no digo a mí no incomoda ni nada pero la verdad es que no también hay un tabú con eso todavía sí todavía los tabús volvemos a lo mismo a lo mismo pero bueno afortunadamente pues obviamente el mundo evoluciona la mente tiene que evolucionar por supuesto en todos los contextos no nada más en en el mental y en el físico sino también en el espiritual porque el cosmos es evolución y gira nunca deja de girar el cosmos entonces no hay que quedarnos en el mismo sitio así es entonces este pues seguimos aquí con nuestro queridísimo invitado la verdad es que me da muchísimo gusto el hecho de poder compartir y que estés compartiendo que estés brindando de tu tiempo para que las personas puedan conocer un poquito más todo esto sin llegar a pues a preocuparse o a tomar como que es como dices un tabú o algo que vaya hacia lo negro o lo desconocido que bueno si bien se desconoce pues aquí lo tenemos en herramienta abierta con toda la pues vibra positiva para que tú puedas conocer para que tú puedas compartir cosas nuevas cosas agradables porque pues no está de más saber un poquito hay que conocer de todo conocer de todo y además enfocarlo a lo positivo sí claro que también si vas a enfocar lo que conoces a lo negativo pues ahí hay un problema pues mental no nada más mental sino también espiritual y energético por supuesto bueno pues nos vamos a regresar aquí con nuestro queridísimo invitado por supuesto a tu programa mente cuerpo y alma y vamos con este tema maravilloso que dice cuando te vuelva a ver este está interpretado por marcos yaroide y regresamos aquí en tu programa mente cuerpo y alma perdón la frase es cuando los que amamos parten pasan de vivir entre nosotros fíjate bien a vivir en nosotros repito cuando los que amamos parten pasan de vivir entre nosotros a vivir en nosotros esto es anónimo y continuamos aquí en tu programa mente cuerpo y alma y seguimos contigo que estás viéndonos en facebook live y ahora sí te voy a mandar a saludar porque se me habían perdido las los comentarios de de facebook al otro al también de saludos a todos los que hacen posee a esto ya lo había leído a valentinos gracias a la alondra creo que estamos a ángela durán saludos buenos días buenos días ángela durán por supuesto que nos da mucho gusto que nos estés acompañando claro como siempre de verdad mil 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 gracias y bueno aquí dice eso me encanta aceptemos nos dice y aquí vasco y respetar aceptamos y respetarnos como somos de la religión que sea cada quien esto pues lo comenta obviamente de de por el comentario que estuvimos haciendo es que es lo es lo correcto es lo mejor ideal para que en todos los sentidos y en todo no nada más en la religión hay que respetarnos como seres humanos individuos religión este política sexo entonces si así fuera el mundo imagínate sería perfecto no sería porque porque nos estamos dando la la convivir bien y vivir de aceptarnos y tenemos que convivir si no vete a otro planeta a ver y cómo le haces no puede estar en una esfera de cristal claro puesto imagínate no bueno pues ya saben nuestros amiguitos de facebook nuestros seguidores estamos compartiendo como siempre el link aquí en la en el chat de de esta transmisión para que tú puedas escuchar este tema que está sonando ahorita en radio cuando te vuelva a ver en voz de marcos llaroide también un tema muy bonito que tiene mucho que ver con cuando una persona parte y bueno pues son son temas que podemos compartir que podemos hacer sobre todo si tú conoces a alguien que acaba de perder un ser querido o tú hace poco con todo lo que hemos vivido últimamente pues ya sabes que este tema está muy 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 interesante porque puedes seguir teniendo contacto con la persona mientras tú sigas recordándola mientras tú sigas pensando en las cosas buenas que hizo esa persona sigue vigente así como estamos hablando de la madre teresa mi queridísimo este valentino de todas estas personas que ya no están físicamente pero por lo que hicieron siguen vigentes jesucristo mahoma buda bueno hasta hitler ya lo comentamos el el decidió ser recordado de una manera negativa pero pues seguimos vigentes cómo estás tú cómo quieres tú ser recordado recordada pues esa ya es tarea tuya ponte a hacer lo que tengas que hacer para que la gente se acuerde de ti y tú vivas eternamente mientras estés en esa en esos pensamientos de las personas que te aman muchísimas gracias y bueno vamos a hacer una mención en radio dentro de unos poquitos por supuesto lo voy a hacer ahorita aquí en facebook un feliz cumpleaños a la señora concepción vasconcelos que es la mami de laura samudio muchas felicidades de verdad a la señora conchita vasconcelos la verdad que es una bueno la mami de una de nuestras seguidoras laura sabudio y ahorita lo vamos a felicitar también en nuestra señal de radio entramos seguimos aquí en tu programa mente cuerpo y alma son once de la mañana veintitrés millones minutos de este sábado maravilloso sábado diecinueve de junio pues decir porque es maravilloso si aquí está lloviendo si aquí está si hay frío si hay calor como sea lo estás viviendo y eso ya es un punto importante para que sea maravilloso porque lo estás viviendo y tienes la oportunidad de sentir de respirar de de poder amar de poder demostrar el amor a las personas que están contigo y bueno queremos hacer una mención en radio aquí precisamente un feliz cumpleaños a la señora conchita vasconcelos concepción vasconcelos que es va a medir una de nuestras seguidoras laura samudio por supuesto un fuerte abrazo con todo nuestro cariño con toda la buena vibra del programa mente cuerpo y alma y de nuestra emisora freedom studio top radio muchas felicidades ahí están los aplausos y que haya muchos 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 cumples más todavía con salud con bienestar con alegría y con buena vibra como lo comentamos y como tiene que ser verdad mi querido valentino así es seguimos con valentino que es vidente tarot guía y sanador espiritual seguimos hablando sobre la vida después de la muerte así es que bueno te quiero hacer una pregunta si interesante crees que existe el cielo o el paraíso celeste así como nos lo han pintado o sea crees en el bien y en el mal ya lo platicamos pero qué opinas tú directamente de este de esto que te pregunto hay un cielo si si hay un lugar de descanso llamémosle pues el cielo por tradición este y si si sería el vaya en el espacio en el como por ejemplo los ángeles existen y los ángeles correctamente es el si se les puede llamar extraterrestres pero no extraterrestres que sean marcianos este punto hecho el comercial rápido porque tenemos un programa maravilloso con nuestra queridísima gabis cajadillo que se llama alas de luz y nos habla precisamente de de toda esta cuestión angelical no te lo pierdas son todos los martes a las 11 de la mañana continuamos perdón pues sí sí lo son entonces son son están en el exterior de la tierra entonces el cielo está en el exterior de la tierra ok entonces es correcto y si existe un lugar y es un lugar de bueno de descanso ya no no sufres no lloras no te preocupas si estás tranquilo y estás en paz ahorita que tocamos tocabas el tema de la pandemia una persona que me va a ver me me comentó falleció este su padre de hecho nos estará escuchando en en la transmisión y el saludo para esa persona me decía que pues si le dolió mucho no porque fue una partida inesperada y este y etcétera pero su papá ya estaba enfermo y el señor estaba tan preparado para irse al más allá que ya tenía este su su cripta ya pagada su funeral y lloraba le digo pero pues es que no al contrario mire está 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 tú este tranquila porque pues ya estaba preparado o sea tú estás sufriendo por la pena de la persona ok si es natural pero no sufres porque esta persona ya lo tenía asimilado ya lo tenía planeado se fue sin problema y comprendió la parte de la evolución otra persona que también este iba a verme eh una persona que yo apreciaba mucho bueno aprecio porque todavía eh se transformó este falleció en la en la pandemia de una persona enferma ya quería partir lo deseaba y partió y este ese día eh dos días antes a mí me habló me felicitó eh fue mi cumpleaños y etcétera y partió al poco tiempo días todavía yo alcancé a hablar con esta persona nos despedimos me dio un mensaje que ello estuviera bien que este que el plano espiritual y todo y etcétera y trascendió y trascendió bien y ahorita está yo estoy seguro que está descansando pero tranquilamente y estás contento por todo porque sabes que esa persona está bien no y comprendía la espiritualidad un tema muy amplio la comprendía la sabía y este aparte se alcanzó a despedir de mí imagínate sí estando ya mal este en cama hablamos eso eso yo lo tomo como una bendición sí claro poder el poder llegar a ese punto de por circunstancias la que tú quieras y mandes eh puedas ir puedas hacer que una persona se vaya tranquila o eh puedas irte quedarte tú tranquilo porque la persona se fue y y limaron las perezas se perdonaron etcétera es es un regalo de de dios del universo es un privilegio sí porque este pocas personas lo analizan pocas personas lo comprenden y pocas este trascienden con esa idea de ya me voy ya ya voy a ese lugar pues paz luz este tranquilidad que que más le puedes pedir si yo creo que todo todo depende de cómo uno mire esa trascendencia no es que hay gente que le tiene miedo a la muerte sí porque no hay que tener miedo a morir sí 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 es es desconocido verdad pero no deberíamos de tener miedo porque si vives con miedo de qué te sirve vivir así es y están pensando tú me decías que si me han pasado cosas hace no mucho tiempo este tuve un coche y yo sentí un peligro pero sea como si asiste un lugar me me tenía que ir y este pero sentía algo algo no bueno me quedé sin frenos desde las curvas de carretera federal hasta aquí en Cuernavaca me pude este parar y no me pasó nada los semáforos estaban en verdes nadie se me atravesaba ni coches ni gente imagínate qué bien dice la libre perfectamente pero yo no tuve miedo eh dije lo que sí señor si me vas a llevar órale pero llévame no me vayas a dejar este mal por Juan qué experiencia y este no me dio miedo y aquí estoy mira pues porque tenías que estar compartiendo y todavía no son tus tiempos los tiempos de Dios son perfectos y y yo sí creo que precisamente cuando nosotros estamos eh eh aquí eh pues no estamos nada más de a gratis ni calentarnos ni gastándonos el oxígeno nada más porque sí sino todos tenemos una misión un propósito es lo que te decía hace 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 un momento que si tenemos una una misión y todo y nos llega nuestro tiempo cuando la comprendemos analizamos y evolucionamos es ya 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 parte ya evolucionaste ya comprendiste ya te tienes que ir a veces mucha gente sufre porque se muere este gente muy joven eh su hijo de veintitantos años o menor no es trágico claro es un dolor muy grande pero a veces así tenía que ser o la persona ya había analizado y comprendido todo ya si ya tú comprendiste todo analizaste y aprendiste a qué te quedas ya Dios dice vámonos tú ya ya sabes ya conoces tienes tengo otras tareas para ti sí exactamente este ya es otro punto el de la reencarnación del cual practicaste un poquito hace rato la reencarnación que es la reencarnación eh Valentino pues mira hace ratito te comentaba un poco nosotros reencarnamos siete veces tenemos siete vidas que son las almas que les llaman viejas es yo vengo de hecho de cuatro vidas yo estoy consciente porque soy el objeto que te decía que llegó a mí este yo ya lo había tenido y estaba seguro que lo había tenido entonces este venimos de de siete vidas y a veces somos hombre mujer hombre mujer ajá o a veces hombre hombre mujer mujer pero somos los dos géneros porque pues de eso se trata de aprender experimentar y todo así es cuando la persona ya lo comprende pues ya trasciende y es su última este vida normalmente a veces lo podemos saber a veces no porque a veces con lo mismo de que tenemos la religión que no no se hace no creer en esto no analizamos y no creemos y olvidamos que fuimos que vivimos que supimos bueno hay hay una serie en netflix vuelvo a hacer la aclaración de que se llama vida después de la muerte obvias no perdón vida después de la vida y son como seis seis capítulos y en el último capítulo habla de la reencarnación y precisamente inclusive niños que recuerdan su otra vida e inclusive cuando acabas de llegar ya tienes todo el recuerdo perfecto pero volvemos a lo mismo luego los papás los ignoran sí y es un documental serio también muy recomendable vida después de la vida de verdad chequenlo en netflix a mí me impresionó mucho el la cuestión de la reencarnación porque inclusive hay estudios donde ya en los niños pero ya no son niños ya son jóvenes y siguen recordando inclusive visitan a las personas que eran su familia sí a veces puedes cuando uno a veces llega a soñar y ver rostros que no conoces es gente que tú conociste en tu otra vida porque hasta que lo soñas con tanta frecuencia es bueno pues quién es es alguien de tu otra vida a veces puedes llegar a una casa a un lugar a un estado y tú saber perfectamente a mí me ha pasado qué onda dónde está tal cosa dónde está el baño dónde está y llegado sin conocer o sea sin haber ido yo antes en esta vida en este cuerpo y llego perfectamente y pues hasta yo luego me sorprendo yo no que claro se es tal cual si a veces esté soñado gente o visto gente o sucesos principalmente gente o lugares y pues yo ya yo ya lo conocí ya no me sorprende pero a veces nos cerramos a no creer de su y no ver ese es el detalle si y como lo decías no tenemos que cerrarnos sino estar atentos con nuestras antenitas a las respuestas y a las cosas que pasan y si tenemos dudas pues por supuesto tenemos a personas como valentino que nos pueden orientar asesorar un poco sobre todas estas cuestiones que pues desconocemos y que a veces por miedo y por el tabú de bueno no yo tengo que creer en dios y dios y si está mal visto pero pero bueno pues también por eso dios da la oportunidad y los dones a personas como valentino para que podamos los que gusten lógicamente pues tener un poquito más de conocimiento en estos sentidos de los cuales pues muchos desconocemos porque definitivamente no todos hemos estado en el en esa en ese trance no de de irnos y regresar y hay muchas personas que han dicho que ven esa luz o que ven ese túnel inclusive personas como la de la película que comentó del cielo si existe de que ven a las personas de que ven el cielo de que están inclusive ven a jesucristo y regresan no está es es maravilloso porque si como le dices que no si también tú no lo no lo has vivido pero si sabes que la persona se fue y regresó y te empieza a platicar este tipo de cuestiones que no es una ni dos son muchas personas es que siempre ha existido desde antiguamente por ejemplo en la biblia menciona los profetas que es un profeta aquel que está diciendo algo que va a pasar así es nada más que pues la gente nunca analiza ni siquiera el concepto ni la definición de la palabra así es entonces ha existido siempre y va a seguir existiendo es claro sí por supuesto porque pues digo nunca se va a acabar nunca se va a acabar me comentabas hay manera de que de que de saber cuántas reencarnaciones tienes o llevas se puede reencarnar también otra pregunta en un animal a mi creencia no yo no sé cada quien tiene sus creencias diferentes pero lo que yo he visto y vivido no reencarnas en ser humano en persona este conciencia sí sí porque debes de estar consciente de tu conciencia y emoción así es por ejemplo no te pierdas conciencia emocional de a las doce es muy interesante ese programa conciencia emocional con nuestra queridísima psicóloga leslie ruiz no te lo pierdas perdón el hinduismo dice que sí pueden reencarnar en animales pero el hinduismo ahora sí que cada cada religión cada punto tiene eso que por cierto ahí en la india la vaca tiene un sagrada sagrada no se puede comer no se puede nada porque la avena a la vaca este como madre por como no tiene la mujer leche para su bebé la leche de vaca no tienes que comer ordeña de la vaca tomar leche o haces un queso o haces lo que sea es alimento si matas una vaca no son ni las ratas tampoco hay un tiempo hay un templo este que es de puras ratas no recuerdo cómo se llama ese templo y este se está igual en la india y no sea infestado de ratas le dan este la gente de hecho yo lo que a lo que sé las ratas toman de desagua y leo leche y la gente va y come de eso porque es tanta su fe bueno cada quien no bueno pero bueno y aquí lo interesante es el poder de la mente así que al fin de cuentas pues la cuestión es placebo muchas veces ese y la mente pues es poderosa entonces lo que creemos es exacto y es para bien es para bien pero si crees que es para mal también si tú le es muy respetable enfermarles los programas y el niño dice si me mojo me enfermo y se moja tantito y se enferma porque porque está programado así su mente eso le dice así es así es y si se programa bueno y entonces tú podrías así como como evidente como persona saber cuántos reencarnaciones o qué tipo o cuántas almas ha vivido alguien si se puede saber si se puede saber a veces puede ser mediante un trance a veces puede ser mediante este el tarot pero si se puede saber hay veces que las personas ya llevan de paso haya personas que luego les va muy muy bien y de la nada se les salen las puertas tienen dinero y hay gente que no porque porque viene empezando en reencarnación y cuando tú ya llevas en la sexta o séptima tú ya vas a cosechar lo que ya sembraste y trabajaste en las vidas anteriores pues nada más vienes a recoger fortuna y cuando no pues no nada y mal y mal y mal te va que se debe hacer pues limpiar tu camino y limpiarte de eso a veces hiciste cosas malas en las vidas anteriores y por eso te va mal porque hay veces que es inexplicable dice cómo me puede ir tan mal tus vidas pasadas algo hay ahí no recogiste fortuna bueno más bien no sembras bueno sembras así es que ya lo sabes tienes que sembrar cosas padres padrísimas para que después tengas fortuna coseches lógicamente y de esta manera pues seas un alma un alma vieja pero feliz un alma vieja pero plena con la experiencia de vida necesaria para poder compartir y por qué no también por para cambiar vidas con tu experiencia también en algún momento fíjate en una gira que tuve con con ariana estuve trabajando con con esta cantante ariana magnífica e intérprete en el grupo musical de músicos que íbamos que había un había un amigo que le decíamos el vampiro un guitarrista buenísimo él pues siempre tenía mucho esta cuestión de que era evidente y todo y a mí me causó mucha gracia porque me dijo tú tú ya eres una alba vieja me si tú fuiste pirata tú fuiste mujer hiciste y se me quedó mucho mucho eso y de repente en efecto hay cosas que de repente se me facilitan tanto del mar me encanta el mar por alguna razón cual no lo sé pero me llama el mar a lo mejor a mucha gente pues el mar nos llama a cualquiera no pero es es diferente porque es es sientes a gusto sientes un vínculo y sientes un vínculo esa es la y hay muchas cosas con las que los seres humanos sentimos vínculos y no lo sabemos entonces con el tiempo me di cuenta que eso que me comentó este este amigo pues este pues no estaba tan equivocado no porque porque hay una relación con todas las cosas que me dijo no así es entonces este pues yo estoy en este canal y si yo sé que soy un alma vieja porque siento que soy un alma vieja pero bueno pues igual ya después tú me lo vas a corroborar eso es muy importante de verdad seguimos aquí con nuestro queridísimo valentino él él es vidente tarotista guía y sanador espiritual y nos vamos a ir precisamente con otro tema muy 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 hermoso es el tema de marcos llaro y de verdad mi queridísimo productor a nosotros ese ya lo dije si es cierto muchas gracias mi niño a dónde van los amigos si es cierto no le moví la hoja aquí mil disculpas gracias por el productor asasazo que nos salva aquí la vida siempre en el programa pero bueno y tenemos este tema de en el maravilloso compositor mexicano yucateco más lindo de donde yo soy bueno yo soy soy el carmen campeche pero nací en mérida este y luego les explico cómo está mi vida pero les voy a comentar que esta canción está maravillosa se llama a dónde van los amigos de el compositor y señorazo cantautor sergio esquivel la frase es la muerte es una vida vivida la vida es una muerte que viene esto lo dijo jose luis borges y continuamos aquí en tu programa mente cuerpo y alma muchísimas gracias a nuestros seguidores de facebook aquí ahora sí vamos a decir saludos a todos dice saludos a todos los que hacen posible esta emisora en tan especial y a valentino gracias por compartir este tema tan interesante gracias bendiciones muy bien aquí estamos aunque alondra dice otra vez hola buen día profe david gracias y felicidades porque invita pura gente hermosa gracias muchas gracias alondra de altamira y nos hace otro comentario dice profe david saludos desde morelia y muchas gracias por estos temas tan interesantes gracias a valentino por compartir su sapiencia bendiciones gracias a ti alondra pues ya te está correspondiendo aquí nuestro queridísimo invitado dice entonces esos sueños de natalia con sus dos abuelos a qué se debe la quisieron muchísimo sí sí claro este hay un vínculo una conexión un amor este por eso por eso llega a suceder a mí me pasa con mi abuela materna nos llevamos increíblemente bien y ella vive en eeuu la conocí como de 15 años y nos llevamos bien y con mi abuela materna que la vi desde pequeño no no era muy buena relación con la señora y fíjate que es muy interesante esto porque a veces no posiblemente no haya una relación tan seguida o tan cercana y las personas pueden querer y tenemos mucha conexión de hecho ella este trabajó también esto o sea viene una herencia es este trabajo como medium principalmente y este tenemos una conexión cuando algo va a pasar un problema es siente y me habla y yo también lo siento cuando con ella no sé nos hablamos por teléfono y si es que maravilloso no si digo es algo padre sí porque tenemos una conexión nos ayudamos en el campo pues si terrenal y espiritual nos ayudamos wow este tema estamos escuchando que se llama a dónde irán los amigos que se van ok cuando se van a dónde van pues entonces no se van se quedan se quedan en tu mente se quedan en todos lados en tu corazón exactamente me encanta escuchar tu tema de llenar de amor eso ya lo dijeron a estos creo que es que ya se están este como que ya eh felicitaciones a mi mamá de aquí ya escribió felicitaciones a su mami por favor es su cumpleaños claro que sí ya le enviamos las felicitaciones en a fabuloso tema felicidades a valentino gracias david por temas tan interesantes saludos a todo el staff gracias estamos ya viendo les gracias muy amables eh ok te envía saludos y vención mi mamá david mucho escrito gracias muchas felicidades a conchita gracias laurita te quiero mucho irma velásquez gracias como dices david todos somos energía este bueno si estos ya estaban excelente tema musical acabo de compartir le abrazo muy Dios saludos y bendiciones gaviarse un saludo a gaviarse que también se conectó gracias pilar rocha eh sexto sentido excelente película exactamente excelente película pili muy amable muy buen tema saludos tocallito ya lo habíamos leído eh violet wolf muy buenas sugerencias valentino gracias violet wolf nos está también checando checo vázquez algún contacto para valentín por supuesto ahorita valentín eh lo va a va a dar sus contactos y todo lo que dónde lo pueden localizar por supuesto que así va a ser tanto en la emisión aquí en facebook live que lo vamos a dejar aquí en el chat en el chat vamos a dejar eh los datos de valentino para que el que quiera contactarlo y preguntarle o checar alguna cuestión más ya extra o más a fondo profundidad con él lo puede hacer pueda tener la comunicación y el contacto directo con nuestro queridísimo invitado el día de hoy valentino así es que ahorita dentro de unos momentos vamos a dejar aquí los datos y él los va a dar por supuesto checo básquet hola violet wolf excelente tema omar valivieso saludos a la familia frisman ya lo habíamos dicho qué opinión tiene de la vidente y contacto carmen de saide no no conozco esta persona ok no la conocemos este de hecho también yo la estoy escuchando por primera vez pero bueno pues vamos a ver este este pues a ver qué rollo no no la conocemos ok diana borja saludos yo tengo la dicha de soñar con mis seres queridos ya fallecidos nos dice que bueno ahora sí que es un gusto y que aproveche porque pues ahí hay un contacto espiritual bueno hay un contacto espiritual bueno un saludo a diana borja que debe estar muy lejos en estos momentos lejísimos un saludo y un abrazo grande que está por allá por allá por donde se encuentre omar admisión luna redes sociales del invitado a ver si quieres darlas de una vez mi niño este a valentino que dije ah perdón bueno es que de repente le dice la valentino a mil disculpas claro no se preocupe vamos a regresar para despedirnos y de repente le das tus datos perfecto en tres dos al aire gracias seguimos aquí en tu programa mente cuerpo y alma y ya entrando en la recta final despidiéndonos de todos ustedes gracias por seguirnos por escucharnos saludos david valentino este bueno pues ya nos dijo el eric este sobre la película dice otra película sobre la temática es la de soul de disney pixar así esa está muy buena es de música y toda esa también no se la pierdan gracias erica alexander gaviarse la muerte no existe lo que deja de funcionar en el cuerpo es el cuerpo que nos prestan nuestra manera de vivir solo cambia por supuesto verónica escajadillo nos comenta saludos desde aguascalientes claro que sí gracias verón un fuerte eh abrazo y por supuesto un saludo muy grande a nuestra queridísima gaby también gaby escajadillo que tiene el programa eh alas de luz y por supuesto no te pierdas dentro de unos momentos aquí a las doce nuestro gran programa con nuestra psicóloga estrella nuestra queridima queridísima lesni ruiz aquí va a estar con ustedes en cabina compartiendo su programa conciencia emocional muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos amigos de facebook a nuestros queridísimos patrocinadores mil mil gracias de verdad al equipo de profesión de freeman studio top radio también como siempre poniéndose las pilas les queremos mucho y hoy por hoy también a nuestro queridísimo invitado valentino vidente tarotista guía y sanador espiritual así es que bueno pues el día de hoy tenemos aquí a nuestro queridísimo valentino que ahorita ahorita nos va a dar sus datos de contacto para que tú puedas eh localizarlo y contactarlo por supuesto te recuerdo que los datos se van a quedar aquí en el chat de eh nuestra queridísima eh transmisión que estamos haciendo aquí en facebook live adelante valentino cuáles serían tus datos donde te pueden eh bueno donde se pueden contactar donde pueden estar en contacto contigo pues normalmente prefiero y me es más fácil este vía telefónica este whatsapp o llamadas este por las redes sociales luego no no me da mucho tiempo ok este pero sí eh el número sí por el número es este triple siete ciento cuarenta y nueve sesenta y cinco cuarenta y siete otra vez vamos a repetirlo para que lo tengan todos les recordamos en el chat de nuestra transmisión ahí van a estar los datos de valentino que es vidente tarotista guía y sanador espiritual lo repetimos por favor triple siete ciento cuarenta y nueve sesenta y cinco cuarenta y siete y en en facebook nada más es eh una página como valentino vidente y tarotista ok ya lo ya lo saben más activo en whatsapp ya saben que en facebook pueden tener ustedes eh contacto también por nuestro que con nuestro queridísimo invitado valentino que obviamente pues se dedica a a ayudar a las personas que así lo solicitan y a poder eh pues en sintonía positiva su vida así es que bueno aquí estamos precisamente él es un gran guía y sanador espiritual y por supuesto también si tú quieres crees en en el tarot y en las cartas y todo esto que como ya escuchamos de que se trata es muy interesante pues también él puede pues de alguna manera eh ayudarte en este sentido y explicarte más sobre todo esto así es que bueno nos comentan aquí en producción que si de favor repite es tu número para poderlo poner aquí en nuestro chat el número de whatsapp y contacto de valentino el número es triple siete ciento cuarenta y nueve sesenta y cinco cuarenta y siete perfectísimo ya me están diciendo la seña de que ya queda registrado para que los que quieran buscar y contactarlo directamente aquí en este chat se quedan sus datos y por supuesto valentino eh tenemos para bien pues eh de dejar el espacio abierto para cuando tú quieras regresar buscar la temática alguna otra temática que tú quieras compartirnos para poner en sintonía positiva a las personas este es tu espacio gracias y por supuesto así como ya lo visualizaste este pues nada más es cuestión de ponernos de acuerdo ponerle fecha y el horario pues ya lo sabemos aquí en eh tu programa mente cuerpo y alma todos los martes jueves y sábados de entrevista como el día de hoy a las diez de la mañana muchísimas gracias y bueno pues ya parece que nos están dando aquí el adiós un comentario final que quieras decirle a nuestros eh seguidores y radioescuchas por favor pues muchas gracias por escucharnos y qué bueno que hayan este sintonizado ese programa y pues que dios los nos bendiga y sobre todo pues traten traten de atender este su espíritu y pues tengan buen camino traten de sembrar para cosechar así es acuérdense sembrar para cosechar y estar precisamente en una sintonía positiva en esta vida y en las que te vienen todavía acuérdate que somos personas que podemos eh seguir eh viviendo más almas y bueno en la medida que hagamos el bien vamos a estar en mejor sintonía con el universo muchísimas gracias de verdad te dejo con este tema maravilloso que se llama recuérdame lógicamente eh nuestro queridísimo intérprete Carlos Rivera la interpreta ya sabes de qué se trata recuérdame esta canción te dejo para despedirnos y la frase final es si dejaran de buscar vida después de la muerte quizá descubrirían que hay vida antes de la muerte es decir tenemos que vivir lo importante es el presente mañana es solo un día inexistente lo que importa es en la hora aquí y a la hora esto lo dijo Charlie Chaplin pero ya sabes que si tú siembras cosecharás en otras vidas y en otras dimensiones muchísimas gracias Valentino por estar con nosotros y seguimos aquí en tu programa mente cuerpo y alma recuerda ahorita a las doce en punto conciencia emocional con Laisley Ruiz nos vemos el martes nos oímos el martes perdón bye bye muchísimas gracias a ti que nos está siguiendo aquí en facebook live si te gustó el programa ya sabes dale like dale like y sobre todo comparte comparte para que más personas vean pues vean este es esta temática y siguientes cosas maravillosas Valentino muchísimas gracias por acompañarnos de pídete de nuestros queridos queridos seguidores de facebook live pues es un placer que hayan estado en esta transmisión y este qué gusto que haya tenido mucha participación este la transmisión y pues ya saben cualquier este consulto contacto que quieran ya está mi número y pues yo creo que aquí nos volveremos a ver pronto aquí estamos por supuesto tienes el espacio este es tu casa gracias y tenemos aquí en el chat aquí se van a quedar los datos de Valentino para que tú puedas consultarlo y puedas contactarlo te quiero mucho deseo que dios te bendiga y te deseamos lo mejor hoy mañana y siempre nos estamos escuchando el próximo martes bye bye adiós contigo